¿Quieres desatar el odio de toda una comunidad de fotógrafos? Lo único que tienes que hacer es registrar la palabra Baudiur México y luego acercarte a Facebook y pedirle que eliminen a todas las cuentas que tengan el nombre Baudiur en sus páginas, independientemente de si es otro a Baudiur México, ¿ok? Es lo que tienes que hacer, te vas a ganar el odio de todos los fotógrafos, no solamente de México, de otros países de Latinoamérica. ¿Qué pasó, amigos? Estoy regresando aquí con ustedes para comentarles esta situación que sinceramente me llamó bastante la atención. Hoy es un poco atrasada la noticia, pero todavía bastante relevante y es que si ustedes todavía no lo saben, resulta que hubo un fotógrafo que se acercó al INPI, el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, registró el nombre de Baudiur México y esto lo hizo junto a su esposa, aparentemente. Hasta ahí todo bien, como les comento, pero después se acercó a la página de Facebook y le pidió a Facebook que eliminara a los fotógrafos que tuvieran en sus páginas el nombre integrado de Baudiur. Entonces, Facebook eliminó a todas esas páginas, evidentemente, pero desató la furia de todos los fotógrafos que tenían una marca construida con ese nombre, ¿ok? Independientemente de si era Baudiur, X o Y, lo que aquí importa es que tiene una palabra que ya se registró y que no puedes usar según esta persona. Una Baudiur es un tipo de fotografía femenina, fotografía erótica, en la que prima la elegancia y la sensualidad de la mujer por encima de todo, ¿ok? En estas fotografías la mujer puede estar semidesnuda o desnuda, ¿ok? No es algo nuevo, es algo que de hecho se practica en todo el mundo. El artista que inventó las sesiones Baudiur es un artista suizo que se llama Sigmund Freudenberg. Me puedo estar equivocando en la pronunciación de su apellido, no sé pronunciar muy bien suizo. Entonces, esta persona vivió de 1745 a 1801 y quiere llegar a un mexicano a patentar el nombre de Sesiones Baudiur y echar atrás para todo el trabajo de miles de fotógrafos que tienen su obra plasmada en sus redes sociales. Como les digo, Baudiur técnicamente ahorita es un término que emplea todo el mundo, todos los fotógrafos que se dedican a eso prácticamente lo usan, lo vuelven parte de su marca, promueven todas sus fotografías prácticamente con ese nombre y esas etiquetas. Entonces llega un fotógrafo que se llama Jorge Lara y arruina todo el trabajo de otras personas, trabajo de años, incluso trabajo de mucho antes que esta persona iniciara a hacer fotografías. El odio de muchos fotógrafos es precisamente que una persona que ni siquiera metió el nombre fue y arruinó su trabajo por querer deshacerse de la competencia de manera poco ética porque es lo que es, ¿ok? Una persona que quiere acabar con el trabajo de otras personas aprovechándose de que puede acercarse a una institución. Es el INPI, una institución mexicana que debería de estar velando los registros de cada nombre que existe en el diccionario. Prácticamente Baudiur es una palabra de uso público. Aparentemente no registró solamente esa palabra, registró Baudiur México, no Baudiur solamente. Luego el fotógrafo Jorge Lara sacó todavía una aclaración en sus redes sociales que la importancia de tu nombre y de tenerla registrada para poder reclamar los derechos de autor a todas las páginas como si él hubiera inventado el nombre de Baudiur poniéndose prácticamente un listón del mira lo hice bien, todo derecho, todo legal, pero prácticamente estás de manera mala, ¿ok? Eliminando a la competencia prácticamente y estas personas bien pudieron haberse acercado al INPI igualmente a registrar el nombre de Baudiur pero lo que estás haciendo ya es una pasada de lanza, ¿ok? Estás yéndote directamente con el trabajo de otras personas y todavía quieres que te felicite la gente y quieres aclararlo y quieres decir es que lo estoy haciendo correcto, lo estoy haciendo bien. Sí, eso se llama sacar ventaja de mala manera a otras personas, cabrón. Posteriormente parece que se fue aclarando la situación y las cuentas de las personas afectadas parece que se las terminaron regresando no sé si esto sea verídico en todas las partes si alguna persona salió afectada y no se la devolvieron fotografías de años que a lo mejor tenían ahí subidas se las terminaron eliminando a muchos fotógrafos y realmente no sabemos si a todos se las devolvieron. Hubo fotografías de varios fotógrafos que subían a sus redes sociales de mensajes que le enviaron a Jorge Lara pidiéndole que le regresara a su página incluso reclamándole el uso de la palabra Baudiur ya que es un uso general, o sea, lo usa todo el mundo. Muchas personas decían que no tenían los mismos servicios que esta persona y técnicamente no estaban violando los derechos de autor hacia otra persona porque el producto incluso era diferente. Vaya, podría tener un hombre similar pero incluso la calidad del producto y la forma de trabajo no era la misma, ¿ok? Como te digo, aquí una persona se está aprovechando de otras con muy malas intenciones y todavía piensa que no lo está haciendo, ¿ok? Ni siquiera hubo un previo aviso hacia los fotógrafos, hacia la comunidad antes de bajarles el nombre simplemente empezaron a eliminar cuentas. Aquí no hay nada de ético no hay nada de competitividad sana ni nada de esto es una persona que quiere afectar directamente a toda una comunidad o sea que técnicamente yo puedo llegar al INPI y registrar sesión de retrato México 50 milímetros, 35 milímetros y eliminar a todas las páginas de Facebook y páginas de Instagram que tengan ese nombre sin importar que tengan otro adicional y diferente al mío y bueno, de esta manera me deshago de todos los fotógrafos, ¿no? obviamente vas a desatar el odio de muchas personas y no solamente de los que se dedican a ese sector sino de todos los fotógrafos en general porque prácticamente le está sacando ventaja es una persona que prácticamente te está haciendo mal, ¿ok? y lo estamos viendo todos los fotógrafos no solamente está afectando a uno está afectando a todos, ¿ok? y posteriormente por lo que vi las marcas con las que colaboraba este fotógrafo comunidades empezaron a deslindarse de estar colaborando con esa persona porque realmente hizo enojar a muchas personas incluso a clientes y otras personas que son fanáticos de la fotografía realmente estallaron en odio y por eso es que ese nombre que no conocíamos muchas personas empezó a sonar en la cabeza de todos y Jorge Lara es una persona que nadie quiere colaborar con él o es odiado por el mundo de la fotografía no lo quieren ahorita ni en su casa por así decirlo pero aparentemente ahí sigue, ¿no? y bueno lo que le está dando esto es una muy mala reputación una muy mala fama de la cual se va a recuperar muy difícilmente obviamente con mucho trabajo y haciendo un rebranding de todo lo que está haciendo si podría salir de este problema pero no deja de pasar a la historia como alguien que intentó afectar a la industria de fotógrafos en México de mala manera es histórico esto que acabamos de ver y además no solamente es histórico en la parte del registro sino es histórico lo que pasó con Facebook que empezó a eliminar las cuentas de otras personas y todavía esta persona alega que tiene una estrellita por hacerlo todo bien queriendo quedar bien con las personas cuando todos sabemos que estás afectando a una comunidad bastante grande hay muchas personas que sí se dedican y que usan ese nombre Baudiur en específico para promocionar sus servicios no es la manera correcta de ganarle a la competencia hacer este tipo de acciones puede desatar el odio de muchas personas hagan las cosas bien búsquense un nombre diferente que no afecte a las personas que no vaya a perjudicar tu carrera porque esto también perjudica tu carrera nadie quiere colaborar contigo después quién sabe si vayas a sacar más clientes posteriormente las personas opinan de ti lo peor no solamente los clientes los fotógrafos que son otras personas importantes que te pueden destruir tu carrera también porque es un gremio al que muchas personas se dedican y lo hacen bien y lo quieren hacer bien y dedican su vida a cierto sector a hacerlo bien a ponerle su estilo y que llegue una persona y que te quiera tirar de esa manera ya no es nada ético tú qué opinas está bien que esta persona haya registrado el nombre de Baudiur tú lo hubieras hecho y si sí qué estarías haciendo ahorita después de haberte ganado el odio de toda la comunidad de fotógrafos a nivel latinoamérica qué hubieras hecho me estoy preguntando aparentemente ya hubo marcas a las que les devolvieron su página tienes que hacer como una reclamación directamente a facebook y después mandarle un mensaje a Jorge Lara o algo aparentemente así es la norma con facebook tienes que tener los permisos de la persona que tiene los registros y aparentemente le tienes que mandar un mensaje a esta persona para que te devuelvan tu página está bien está bien loco creo que es así actualmente y este pues que te puedo decir que mal pedo que una inteligencia artificial como meta no se esté dando cuenta de estas cosas que hoy en día meta es operada por inteligencia artificial artificial de verdad no hay un manual que puedas llamar y digas oye esto está mal quien sabe que va a hacer facebook al respecto posteriormente o no se como se hace para que estos errores como te digo que no pueden ser solucionados por la inteligencia artificial porque no se si tenga la capacidad de solucionar ese problema en el momento pueden ser operados posteriormente a futuro con más atención al cliente por parte de facebook y bueno amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y bueno nos vemos próximamente con nuevas noticias de fotografía